Salam Zyunets y muy buenos días Bueno, es de las 8 y media y recién ha acabado el minibus Nos está dando vueltas desde las 7 y cuarto hasta llenarlo todo Y yendo a recoger a todos los que van a la excursión de hoy Pues a sus respectivos hoteles barra Riach Y pues creo que ya fue el fin Y ahora que ya está lleno ya nos vamos para allá a las 8 y media Como habéis dicho Y mi chora venirse conmigo Fiyais Asimus está riendo de mi saludo de excelencia Está riendo de mi... No te rías, ¿vale? Mala persona Pues nada, es nuestra primera parada Bueno, hemos parado antes porque se nos va a pinchar la rueda en realidad Hemos parado aquí 15 minutos para desayunar, ir al baño y esas cosas Y estamos... Antes, la primera parada que hemos parado en un mirador para ver y así Estábamos a 600 metros de altitud Y pues seguimos subiendo, que es una carretera de dos sentidos súper chiquita Mirad Esta es la carretera de dos sentidos Con muchas, muchas, muchas curvas Hoy vamos a hacer en total unos 300 kilómetros O sea que... Y la carretera es tan pequeña y hay tantos baches que no puedes ni dormir Porque yo me ponía así, me apoyaba en la ventana Y iba levantando todo el rato dándome golpes en la cabeza Y eso Así que nada, voy a subirme ya porque creo que ya nos vamos Y la gente de aquí es muy maja, todos bastante jovencitos Muy majos, la verdad que sí Hay dos españoles en el grupo, así que bueno Ahora nos dirigimos a Ait Ben Haddu Creo que se dice así Porque el guía habla muy rápido y no me entero Le he estado aquí dando la tabarra preguntándole cosas de sí Muy majo, muy majo, pero no me entero Y ahora estamos a unos 2.100 metros Esta es la carretera que lleva a Where's the Dead Como está durmiendo Socrash Si te queda más bien Y ahora estamos en el Already Dead Cosmo Resumiendo El castillo, es el castillo viejo. Estaba grabando en algún filme, Gladiator. Y es uno de los más preservados en Morroco. Y también es clasificado por UNESCO. Tenemos una hora dentro, para descubrir la ciudad de Berber. Toda la tribu vivía en este tiempo. Y después de visitar, tenemos una hora en este lugar. Luego llegamos a la montaña, para tomar todas las fotos para llegar a Bali. Luego llegamos a la montaña. 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 Y a la noche vivas en la montaña. La primera noche tendremos aquí, en la gorge. La primera noche tendremos en la montaña. Y mañana tendremos en Marzouga. Después de visitar esta región de Tafilet. ¿Verdad? ¿Verdad? Sí. ¡Verdad! 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 ¿Verdad! ¿Tú te vas a ir aquí? No, no, no. ¿Qué es lo que nos da? Sí, lo que nos da. Los niños son los edificios de la iglesia. Pero ¿tú te entiendes con la iglesia? No, no, no. Los edificios son los edificios. Los edificios en las zonas del jazería y en las nubes. ¿Tú, todos ellos tienen todas las nubes? En todo el edificio en las nubes. Por ello, nosotros creemos en el pueblo. ¿Tenemos nunca? No, no. ¿En el pueblo? No, no. ¡Porque, desde el pueblo, en el pueblo, en los países... No, no, no. Esta es la lengua, esta es la lengua de los versículos. Esa es la lengua de los versículos. ¿Y lo que dice? ¿A la lengua de los versículos? ¿Estamos en el lengua de los versículos como ustedes? ¿En el lengua de las tradiciones? ¿A la lengua de los versículos? ¿Era? No, 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 no. Esa es la tierra que ven en el que se ha hecho. La libertad de la tierra se ha hecho mas de la tierra. Se ha hecho de que se ha accedido a la tierra. Así que los que se han accedido a la tierra en la tierra. Es decir, la libertad. Es un símbolo de la gente Amazigh. Porque en América del Norte del Sur, los personas originales eran los nomads de la tierra. Su vida es nomad, los nomads de la tierra. Así que ellos hablan esa lengua. Por eso en Morocco, aquí, los Berberos hablan esta lengua, así que cuando se cruza el Atlas, el Sahara, la mayoría de los Berberos hablan de este lenguaje. Antes de esta técnica, esta es de aquí en el sur, y antes de la gente usó esto para escribir un mensaje secreto, como la gente lo comunica. Por ejemplo, pueden escribir un mensaje secreto, y pueden enviarlo para otras tribunales, no más o alguien. Así que cuando alguien recibe un mensaje, necesitan un mensaje para leer el mensaje, y el mensaje es el fuego. Porque cuando se cruza el fuego, el Sahara, se cruza el negro y se fijan el color, es para fijar. Esto es todo lo mismo con el Sahara, y en el blanco usamos un indigo. La piedra indigo. El Sahara es solo el Sahara. Hola. Bien. Hola, bien. Buenas tardes. ¿Cómo fue? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Los los niños? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Los niños? ¿Los niños? En el cine hay dos arenas. El primer era el russo. Él era un slave en los años. Él estaba como un slave. Lleva a ser un gladiator, para ser libre. Es aquí. El primer arena. Ellos lo construyeron. Cuando se terminan, todos lo suben. Así que el cuatro montaña trabajó en el muñe. Y el tres montaña también grabó en el muñe. En las luces. En las luces. El muñe aquí. Y el rey también grabó en la cima de la villa. El rey también grabó en el puñe. El rey también grabó en el puñe. ¿Los niños? Ahora está cerrado. El rey también grabó en el puñe. El puñe. El puñe. El puñe. El puñe. El puñe. Cuando se mueve, el puñe. El puñe. El puñe. El puñe. Cerraduras. El puñe. 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 La feñ. No. V층es. A veces. El puñe. El puñe. Lo. Es 3 metros por motores, sí, realmente, tenemos que cruzar de la pared. Sí, 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 sí. Sí, es genial. Es también parte de los películas, es ficción. Estoy agotada de tanto subir. Hace calor y no he puesto negro porque soy muy inteligente. Y ahora ya me cansado. Quiero pagarme una siesta, pero no puedo pagarme una siesta. desde que no hablo con el señor. ¿Por qué? Es un diagrammado. ¿Qué es un diagrammado? Ah, es un diagrammado. ¿Sabes? En todo día en Morocco, en el lugar antiguo, encontramos estas cosas. ¿Sabes? Es como una tomba. ¿Alguien hizo esto? No, 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 no. Es algo que se trata religioso, pero no es realmente... Es como las personas le hacían unos sastreos. Como un mausoleo, velo, 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 cada año se matan a un camel o a un secreto, como un secreto, para la vida, para la vida, para la vida, para la vida, ¿sabes? Eso se ve que es un antiguo cementerio judío, y por aquí está el musulmán que no lo veo, pero me lo tenemos que creer, por ahí, y se ve que esto es antiguo, del siglo VII después de Cristo. Esto es el Agadir, que es como un almacén antiguo, donde guardan la comida y todo lo importante para la vida. Este es el museo del cine de la ciudad de Werdeddez. Acabamos de llegar a Werdeddez y este es el museo, pero creo que luego vamos a adentrar, porque ya nos vamos. Se nos ha hecho tarde, 5-17 minutos, para ser exactos. Nos encontramos con una boda aquí en el camino de... ¡Esa es la novia! ¿Ves a la novia? Sí ¡Sí! ¡Siones! Por fin estamos en el albergue Han sido un montón Un montón de horas, muchos, muchos kilómetros En el minibú Estamos súper agotados Y por eso no duraba mucho, porque estaba muy cansada Nos tocó dolor de cabeza Hemos hecho algunas paradas así puntuales Para estirar un poco las piernas, tomar un poco de café Comprar agua y esas cosas, ya sabéis De los viajes Y hace como media hora que hemos llegado aquí al albergue A las ocho y media, son a las nueve Y nos han dicho que tenemos que bajar a cenar a las nueve Todos juntos Y volví a hacer un poquito de room tour De esta habitación de albergue No es la habitación más bonita del mundo Pero para nosotros está genial Porque llegamos súper cansados Único necesitamos un sitio limpio donde dormir Podernos duchar y esas cosas Y estar tranquilos Porque llegamos despiertos desde las seis de la mañana Y el room room del autocar Y las curvas Muchas, muchas, muchas curvas Nos hemos cansado muchísimo Os hago un room tour rapidito Que tenemos que bajar a cenar Como os he dicho Este es el baño Normal La ducha Esto Un espejo Nada, nos dan cosas Muy normal Aquí se cierra Pero aquí se entra Esta es la puerta de entrada Y nos han dado una habitación De tres O sea, esto es una cama de matrimonio Aquí está Tilsimo tirado Y aquí una cama individual Una besta mesita de noche Con nuestros snacks El agua Cosas varias Hay un cuadrito de Del sitio donde hemos estado antes De Ait Benhatu se llamaba Donde está la caspa y todo esto Muy chulo El aire acondicionado Aquí unas cortinas Con una ventana Y aquí Pues se sale al A la terraza A ver si lo puedo abrir Está abierto Lo que pasa es que la luz no va Y aquí hay dos sillas Pero no sé un carajo Así que bueno No veis nada Ahí están los minibuses Se escucha como El agua del río De fondo Y es un albergue Hiper grande Tiene como dos plantas Abajo está el restaurante Pues es muy muy grande Y bueno Y bueno Esto es todo Ahora vamos a cenar Como os he dicho Os voy a grabar un poquito Y ya creo que voy a despedir El vídeo Por hoy Mañana continuamos Hacia Merzuga Y ya será Para el próximo vlog Supongo ya Sí Mañana Mañana ya Me pongo a grabar De nuevo Para vosotros El siguiente vlog Que nos iremos A Merzuga Y bueno Y bueno Hasta aquí El vídeo de hoy Ya me voy a despedir Porque estábamos muy cansados Nada más que vamos a cenar Y poquita cosa más La verdad Porque supongo que mañana Tendremos que madrugar Para continuar Con el viaje Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Muchísimas gracias Por llegar hasta el final No olvidéis darle un me gusta Si os ha gustado Suscribiros abajo Si aún no estáis suscritos Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Bien Esto os dejo Aquí en la pantallita Los dos vlogs Anteriores a este Por si aún no los habéis visto No dudéis En clicarlos Y aquí En la redondita Podéis suscribiros A mi canal Nos vemos En el siguiente Adiós Adiós Gracias.